Hace algunas semanas, la coalición por la identidad, el grupo que encabeza la pastora chilena Claudia Mellado, anunció que la senadora Constance Johnson presentaría el proyecto de ley para darle una licencia de conducir a los indocumentados en Oklahoma. Lamentablemente, el republicano Don Barrington, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ni siquiera permitió que el proyecto sea leído en dicha comisión, por lo que el proyecto no se pondrá en debate en la presente legislatura y, al parecer, pasará al sueño del olvido por un año más. En una reunión privada, Mellado y un grupo de voluntarios trabajaban la semana pasada hasta altas horas de la noche en sus oficinas en el sur de la Western en búsqueda de una solución a este impase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!